Ya, ahora sí llegamos a mi parte favorita del lugar, que bueno, es esta, bueno, en el lugar tenemos a Spider-Man, a Thor, no, es el Hulk, es mucha maravilla, no, Capitán América, Capitán América, Thor, ahí está, ¿qué más hay? Mira, Big Bird, bueno, en segundo está, mira, acá está Superman, y miren acá, yo tengo al Thor eje, al de mí, a este, ¿es verdad? Bueno, bueno, en fin, ahí está, estos, estos son de Sesame Street, ¿sí? Se llaman Big Bird, Cookie Monster, ese no, ese es, ¿qué es eso? Es este, ah, mira, bueno, tengo el guantelete, pero no es de nadie, sino es de Capitán América, bueno, lo voy a dejar porque ya me estuvo mucho, Bueno, acá de parte tenemos un reloj clásico, ahí tenemos un peluche de Capitán América. Mira, acá estuviste tú golpeando el piso con ese guante, que tú lo rompiste. Sí, y acá, y ahí también, acá también, acá también. Ah, ya veo, sí. Bueno, y ahí también, acá hay pegas más fuertes. Wow. Y bueno, y pues voy a dejar esto donde estaba. Ok. Y mira, mamá, mira, 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 chico. ¿Qué? Mira lo que había de bajar. Wow. Y Iron Man. Y mire. Los, todos los, ¿quiénes son? Los Avengers. Avengers. Ah, me parecía. Ahí está Hulk. Spidey. Y todos ellos. Bueno, con cuidado. Bueno, eh. Está bonito, ¿verdad? Sí. Bien. Aún no tengo el aventuro. Porque están muchas cosas que nosotros tenemos una, pero, pero, o sea, aún la seguimos teniendo, pero, pero no sabemos dónde está. Sí. Bueno, eso. Bueno, y ya vamos cortando, ¿ok? Y bueno. Menos. No, ven, 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 ven. Y miren, acá está. Chin, chin, chin. Iron Man. Y mira, ¿viste? Este cerdo es más poderoso. Es un cerdo abeja. Es un cerdo abeja. Y, 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 uy. Porque mira, se casó ahí. Ay, lo rompió. Ajá. Wow. Bueno. Bueno, adiós. Y acá está de último Iron Man. Y cerdo, cerdo. Y acá está guanteletas de Iron Man. Y acá está Hulk. Qué padre. Hulk haciendo. Ay, mira, se convierte. Ah, tal vez alguien lo habrá puesto así. Claro, padre. Y bueno, yo soy Hulk. Wow, está bien padre. Despíate. Ya va, ya va. Ya va a ser alguien. No, yo soy Hulk. Ah, tal vez alguien lo habrá puesto así. Hehehe. Sonido.